Chavales, ya hace tiempo que no subo vídeos por los deberes y al cole. Bueno, ahora iremos a Barcelona. Estoy aquí con un negro. Y aquí con Danonino. Y aquí con Asad. ¿Cinturón? ¿Posad? No. Que no en fin de la polla, tío. Bueno, va. No sé si podré grabar en el Museo del Barça. Podré un cinturón de 8. Y adiós. Si grabo, ya lo colgaré por YouTube. Bueno, adiós. Que te pases el cinturón. Si puedes grabar. Bien, y si no, pues hasta otro día.